El jurado popular constituido en la audiencia de Alicante que juzgaba a dos jóvenes de origen extranjero por la muerte a golpes de otro a las puertas de un PAF del municipio de Charo Alicante ha emitido un veredicto de culpabilidad para los dos procesados al considerar que el joven falleció como consecuencia de los golpes infligidos por los dos procesados en una pelea multitudinaria en la que también participó un menor ya condenado por homicidio imprudente por un juzgado de menores.